¿Qué serías capaz de hacer por tu familia? Elizabeth y Mérida, dos jóvenes sin familia ni hogar, encontrarán a su madre. Y si tus pequeñas encontrarán el mundo mágico con el que siempre soñaron encontrar. Y además, estuvieran vivas. Puede que estas dos jovencitas revolucionen todo el pueblo y encuentren su hogar.